¡Diparo! Sí, sí, ya va. Son varios, ¿eh? No te fíes porque... Yo tengo un trampolín para luego me echarnos a dar punto. Yo no sé con qué arma estás disparando, pero... Sí, con las nuevas. Estás subiendo. ¿Estás...? ¿Me siento bajando? Sí, sí, me veo. Mira, a la izquierda no, nos van a subir. No, no, no se han dado cuenta que estamos nosotros. No. Se han dado cuenta del punto. Mira, mira, mira. Nos van a subir. Ayúdame a tirarlo. Estos están muertos ya. Ahí va, abajo abajo. Muy buena. Y ahora vamos a por ahí. Venga, otro menos. Madre mía, qué masacre. Flipado, eh. Adiós, adiós. Me ha tocado. Esperás que me dio. Oh, gilipollas. Madre mía, flipado. Unos cazaros ahí. Niñito de Dios. Madre. Pobrecitos tío. No le dieron, pero lo hicieron. Madre mía. Pero bueno, la escalera era... ¿Qué escalera más? Son.